Un minuto de sabiduría con el Padre José Román Flecha Quien dice la verdad proclama la justicia. El testigo falso se aferra a la mentira. Libro de los Proverbios, capítulo 12, verso 17. En esta ocasión nos situamos en el escenario de un juicio y se nos presenta a dos testigos. Uno da testimonio de la verdad. El otro parece decidido a servir a la mentira. Es fácil descubrir cuál de los dos es fiel a la justicia. Hay otra traducción de este proverbio que puede resultar aún más evidente. El hombre honrado expondrá la verdad. El testigo falso lo embrollará todo. De todas formas, el proverbio nos deja libertad para imaginar cualquier otra situación de la vida. Servir a la verdad o servir a la mentira. Esa es la alternativa con que se enfrenta cada día la persona.